El airdrop más importante de este año con el que te vas a hacer mega millonario, vas a dejarlo todo y vas a tirar la casa por la ventana. Eso es lo que vamos a ver justo ahora. Hola, mi nombre es Jota y en este canal estamos viendo diferentes tipos de monetización. Este airdrop puede ser verdaderamente importante para todos nosotros, ya que en Metamask, la plataforma que conocemos como la billetera estándar en el mundo de las criptomonedas, decidió lanzar no solamente su propia plataforma, sino que va a lanzar también su propio token. Como ya lo vimos en el pasado con Arbitrum, el airdrop que hicieron generó ganancias aproximadas a $3,000 dólares por persona. Y dicen los rumores que si calificas para el airdrop y te caen, sus ganancias supuestamente pueden estar entre los $3,000 y $6,000 dólares. Así que con esa entrada yo creo que sería bastante prudente que intentáramos ganarnos algo de ese airdrop. Cualquier ganancia que nos proporcione será muy bien recibida. Ahora, ¿qué vamos a necesitar para esto? Vamos a necesitar una cuenta Metamask y dinero. Oh sí, dinero. Pero Jota, yo pensaba que era gratis. Pues no, amigo mío. Si te van a dar una ganancia entre los $3,000 y los $6,000 dólares, dudo mucho que te la vayan a regalar. Pero no te preocupes. Dicen que no hay que invertir mucho dinero. Yo te voy a dar los dos puntos de vista y luego tú decide qué quieres hacer. De la manera como te la voy a presentar justo ahora, vamos a necesitar entre $20 y $30 dólares aproximadamente. Así que sin más, vamos con el video. Para este video me voy a crear entonces una nueva cuenta y te voy a enseñar entonces el paso a paso para que tú puedas entonces replicarlo y aprender qué es lo que tienes que hacer. Para realizar los siguientes pasos puedes intentar copiar lo que verás en este video o en su caso tener un conocimiento ya un poquito más arriba de básico. En este momento me voy a crear una cuenta completamente nueva. Vamos a poner un nombre cualquiera a la cartera y listo. Ya nos creamos una cartera nueva para poder hacer esta operación. A esta cartera vamos a tener que mandarle fondos. Y eso lo vamos a hacer en unos instantes desde nuestro Exchange. Pero ahora, ¿cómo voy a la parte donde tengo que hacer los pasos para poder ganarme el Airdrop? Justo aquí en la sección donde dice Bridge, le vamos a dar un clic ahí. Nos va a dirigir a la nueva plataforma de Metamax en donde vamos a tener que interactuar con las diferentes aplicaciones que ahora la plataforma tiene para ofrecernos. De todas maneras, el link de eso también te lo voy a dejar aquí abajito en la descripción para que puedas llegar más fácilmente. Básicamente nos está mostrando esta nueva plataforma con la que vamos a poder interactuar con diferentes redes. En este caso vamos a abrirlas. Por ejemplo, la nueva plataforma de Metamax viene con nativo Ethereum y Polygon. Pero también vamos a poder interactuar con Optimus, BNB, Phantom, Arbitrun y Avalanche. Mucha gente dice por internet que vas a tener que hacer esta operativa con la red de Ethereum para poder garantizar que te va a tocar algo. Ahora, garantizar nada, porque si a esas vamos técnicamente con Polygon que ya viene nativa dentro de la red de Metamax, también debería ser válida para este Airdrop. De todas maneras, tú si quieres puedes realizarla con la red que tú quieras, pero te recuerdo que en Ethereum te va a salir muchísimo más cara. La inversión de verdad puede ser entre 100 y 200 dólares aproximadamente. Todo depende de los gases que estén caros en ese momento. Yo, por ejemplo, para este experimento voy a hacerlo con la red de Arbitrum. Entonces, para poder activar esta red y que mi wallet me la reconozca, te voy a enseñar un truco muy simple. Solo dirígete aquí a la sección donde dice Swap y aquí donde dice Swap le vamos a dar un clic justo acá. Y te van a aparecer todas las blockchain con las que puede interactuar Metamax. Ahora, para activar las nuevas redes, solamente tenemos que seleccionarlas. En este caso, por ejemplo, te voy a mostrarla con Optimus. Y como podrás ver, automáticamente te va a dar todas las características de esa red. Todo lo que tienes que hacer es simplemente darle aquí donde dice Aprobar, le damos Cambio de Red y listo. Ya de esta manera tenemos configurada la nueva red. Te recomiendo que hagas esto con todas las redes para que ya tengas optimizada esa cartera de Metamax. Perfecto. Una vez que actives las nuevas redes, vamos a fondear esta cartera. En este paso también se supone que debemos fondear nuestra cartera utilizando la misma aplicación de Metamax. Si lo quieres hacer, te voy a mostrar cuáles son los pasos que tuvieras que hacer para poder fondear tu cartera de Metamax directamente. Nos dirigimos a la sección de Buy. Él te preguntará en qué país vives. Yo voy a marcar el país donde estoy viviendo. Luego te pide en qué estado estás viviendo. Y una vez que marcas en qué estado estás viviendo, te va a marcar todas las opciones por las cuales vas a poder fondear tu propia cuenta. En este caso, a mí me aparece que lo puedo hacer con Paypal, lo puedo hacer con tarjeta de crédito o débito, lo puedo hacer con Instant Bank Transfer o con una Wire Transfer. También dicen algunas personas que haciendo también un fondeo es que van a poder garantizar que le den el airdrop. Pero como les digo, muchachos, al día de hoy no podemos garantizar absolutamente nada. Si lo quieren hacer y lo quieren probar, perfecto. Eso probablemente le sume puntos, pero con la información que tenemos ahora no puedo asegurarte nada. En este caso, yo voy a hacer una transferencia. Para ello, entonces volvemos a la cuenta que nos creamos y como ya activamos las diferentes blockchain, yo voy a elegir la blockchain que activé. Voy a activar Arbitrum y ahora voy a fondear esta cuenta para poder interactuar con Metamask. Para ello, entonces voy a hacer un fondeo de 50 dólares aproximadamente. Utilizando el exchange patrocinador de este canal, Bybit, que te recuerdo que con este video que estás viendo a continuación, vas a poder crear tu cuenta y tener bonos adicionales por crearte esa cuenta. Te recomiendo que pases por ese video y aprovechas los bonos que Bybit tiene para ti. Ahora, para fondear una cuenta, debo comprar la moneda principal de esa red. En este caso, como estamos hablando de Arbitrum, la moneda principal sería Ethereum. Entonces voy a comprar 50 dólares de Ethereum y lo voy a transferir a mi wallet de Metamask para poder hacer el a-drop. Así que vamos a comprar. Ok, perfecto. Ya hice la compra de los Ethereum. Entonces ahora los tengo que mandar a Metamask por la red de Arbitrum. Muy importante para que me salga lo más barata posible. Entonces, como siempre, para hacer la primera prueba, vamos a mandar un poquito nada más para asegurarnos de que el dinero llegue. Y una vez completado, mandamos el resto. Así que vamos a hacerlo. Entonces, para hacer la operativa, vamos a darle donde dice retirar. Vamos a retirar Ethereum en la cadena de Arbitrum. Nos aseguramos entonces de que en Metamask esté la red de Arbitrum. Luego vamos a copiar la cartera. Luego volvemos entonces a nuestro exchange. Vamos a copiar la cartera. No se preocupen si sale borroso. Es por seguridad. Ahora recuerda, los precios están valorizados con la moneda ETH. Si tienes problemas para realizar los cálculos, puedes utilizar CoinMarketCap para poder hacer el cálculo más preciso. Por ejemplo, voy a mandar una cantidad pequeña de los 50 dólares. Voy a mandar 5 dólares de prueba. Entonces, simplemente venimos acá al CoinMarketCap y le voy a marcar aquí cuántos son 5 dólares en Ethereum. Y me dice que es 0,0027. Entonces, voy a copiar esa cantidad. Vuelvo a la plataforma. Le digo que voy a mandar 0,0027. Y voy a proceder a mandarlo. Vamos a darle a enviar. Y marcamos nuestros códigos de seguridad. Le vamos a dar entonces confirmar. Y listo, la operación se ha mandado. Ahora, vamos a tener que esperar unos cuantos minutos para ver si la transacción llegó a mi cartera. Esperemos que sí. De todas maneras, en el historial del spot vas a poder ver los envíos. En este momento dice que se está enviando. Así que vamos a tener que esperar a que ahí diga transferencia exitosa. Y bueno, tocará esperar. Y listo. En menos de 5 minutos acaban de llegar los fondos a nuestra cartera de MetaMás. Entonces, ya sabemos que el camino funciona y es estable. Ok, entonces voy a proceder a mandar el resto del dinero. Perfecto, entonces ya la transacción llegó. Ya tenemos el dinero suficiente para poder realizar entonces el airdrop. Volvemos otra vez a la plataforma de MetaMás y vamos a comenzar a interactuar con la plataforma. Lo primero que vamos a realizar en la plataforma, después de haber hecho el fondeo, es un swap. Básico y simple. Cambiar una moneda por otra. Vamos. Le damos aquí a la sección que dice swap. Y por ejemplo, me dice ¿qué quieres cambiar? Y yo, ok, vamos a cambiar Ethereum por USDT. Fácil y rápido. Me dice ¿cuánto quiero cambiar? Voy a utilizar entonces el CoinMarketCap para ver el monto otra vez. Quiero cambiar esos más o menos 5 dólares. Ya sé que son 0.027. Le voy a decir entonces que quiero cambiar 0.027 por USDT. Le damos aquí. Me dice que me los va a cambiar y que me va a cobrar 2 dólares de fee. Imagínate, estamos trabajando en Arbitrum y ya nos van a cobrar 2 dólares por hacer esta transferencia. Pero bueno, cajes del oficio. Swap. Y listo. Transferencia hecha. Perfecto, ya hicimos un swap. Un cambio de moneda. Vamos a tener que seguir interactuando con la plataforma. Entonces ahora vamos a hacer un stake. Ok, vamos a hacer el apartado de stake. Ya que para poder hacer el stake vamos a tener que utilizar el bridge. Así que vamos a matar dos pájaros de un solo tiro. Ok. Así que sígueme en esto porque es un poco engorroso. Ok, entonces para poder hacer estos stake vamos a necesitar Ethereum. Perfecto, pero como pueden ver en la plataforma me dice que no tengo Ethereum cuando sí lo tengo. Pero ¿cuál es el problema? Para poder realizar entonces este stake yo necesito Ethereum en la red principal de Ethereum, que esto es lo que nos puede salir más costoso. Para ello entonces vamos a utilizar el bridge para poder mandar un poco de Ethereum hacia la red principal y así de esa manera vamos a poder utilizar y tener listo el check del bridge. Ok, vamos a hacerlo. Venimos a la opción de puente y vamos entonces a mandar de la red de Arbitrum hacia la red de Ethereum. ¿Qué vamos a mandar? Vamos a mandar Ethereum. ¿Y cuánto nos pide? Como mínimo nos pide 0.01 para poder hacer el staking. Entonces vamos a mandar 0.015 para estar más seguros. Ok, fíjense. Por ejemplo, estoy tratando de mandar 0.01 que son 18 y dice que voy a recibir 0.005. O sea, estoy perdiendo 8 dólares por los fees de Ethereum. Ok, voy a tener que mandar 29 dólares hacia la red de Ethereum para poder recibir 19 dólares o voy a perder prácticamente 10 dólares por hacer esta operación. Así que vamos a intentarlo. Listo, ya la operación se está procesando entonces. Como les recuerdo, al hacer esta operativa ya estamos ganando el check de hacer el bridge. Y como estamos mandando Ethereum directamente a la plataforma, no deberíamos tener mayor problema. Claro, recuerden que después van a poder mandarse esos Ethereum de nuevo a su exchange si así lo desean. Bien, aparentemente entonces el bridge está completo. Entonces continuemos para ver si ya podemos realizar el staking. Como podemos ver, el puente fue exitoso y ya dentro de mi cartera voy a poder encontrar los 20 dólares que mandé. Pero ahora, si vuelvo a la plataforma, algo que me parece extraño es lo siguiente, muchachos. No me aparecen estos 20 dólares que acabo de mandarme. Aparentemente, por lo que vi, para que te aparezcan esos Ethereum, tendría que ir a esta opción que dice stake. Debería simplemente darle a la opción que dice stake y debería poder ver mis Ethereum acá. Pero no me aparecen reflejados. Entonces, cuando vuelvo acá a stake, y lo más extraño es que me aparecen justo acá reflejados que tengo 20 dólares para poder hacer esta operativa. Pero cuando le doy stake, no me aparece absolutamente nada. Y me manda otra vez a la opción que dice que compre con mi tarjeta o cuenta bancaria criptomonedas. Entonces, voy a asumir que para poder completar todo el proceso, vas a tener que comprar con tus tarjetas de crédito, aunque sea una pequeña cantidad, para que puedas realizar la opción del stake. Y así tengas completado todos los pasos de Metamask. En este momento, sí te puedo decir que es una opción obligatoria si quieres optar por este a-drop, ya que intenté hacerlo de la manera alterna, sin tener que meter mi tarjeta de crédito en esto. Pero aparentemente va a ser necesaria. Entonces, este proceso lo voy a realizar fuera de cámaras. Pero básicamente, esos son los tres pasos importantes que vamos a realizar dentro de la plataforma. Entonces, en un resumen global, tendríamos entonces la plataforma. Tendríamos que comprar dentro de la plataforma con los medios de pago que él nos da. Tendríamos que hacer un pequeño swap. Tendríamos entonces que hacer el bridge, el puente. Y tendríamos que hacer la opción del staking. Y ya con eso, estaríamos listos para la opción de Metamask y tener la opción a que nos caiga el token mask el día de lanzamiento. Como les digo muchachos, la información todavía del token mask es muy ambigua. Pero de todas maneras, si quieren intentar participar, esos son todos los pasos que van a tener que realizar. Ya saben, cualquier duda y pregunta, déjenlo por favor aquí abajito en los comentarios. Eso ha sido todo por el video. Espero que les haya ayudado, les haya interesado esta información. Eso ha sido todo por esto, señores. Nos veremos en la luna. Chao, chao.